Una madre corriendo con su pequeño hijo en brazos fue el fiel reflejo de la reacción despavorida de vecinos de La Pintana, que escucharon una serie de disparos a plena luz del día. Escena de terror para vecinos que fue el resultado de un violento robo a una familia a las afueras de su casa. El objetivo de los delincuentes es quitarle 13 millones de pesos a este hombre, que minutos antes había retirado el dinero de una sucursal bancaria en la cisterna. Aparece el auto, se nos cruza. Y ahí nos bajaron del auto, mis compañeros lo tenían al lado, le estaban tirando punzazo. Y empezamos, y mátalo, mátalo, decíanlo. Entonces, y ahí salió mi señora, salió con las pistolas. Fue la propia víctima quien alertó a familiares de lo sucedido. En ese momento es su propia esposa quien sale de la casa con un arma de fuego. Y percutó los disparos que preocuparon a vecinos. Pero el objetivo claramente no era ese. La finalidad era defender a su pareja, que estaba siendo asaltada y ahuyentar así a un grupo de cuatro delincuentes. Tal como lo muestran las imágenes, los sujetos huyeron en un vehículo azul. Uno de ellos con una herida de bala. Recibimos un llamado donde un sujeto adulto ingresa al hospital Barros Luco con diversas lesiones a raíz de impactos balísticos. Que este antisocial habría participado, habría sido uno de ellos, de los que intimida en este caso a la víctima. El sentimiento es que es por ejemplo de impotencia, es que mucho ya, aquí como que se desbandó la delincuencia. Veimos la tele, veimos acá rato muertos, muertos. Entonces nosotros también íbamos la mente con eso, pensamos en un momento que nos iban a matar. Es la sensación de impotencia e inseguridad de quienes fueron víctimas de un delito que se conoce como salida de banco. Marcaje, seguimiento y un violento abordazo fue la cronología del plan ocupado por los ladrones para ejecutar el robo. Así como este caso, la Fiscalía Metropolitana Occidente ha identificado 317 hechos de esta modalidad en lo que va del año. Delito que ha aumentado un 70% en el primer semestre del 2022, comparado con el mismo periodo del 2021. La Fiscalía también ha logrado establecer que las comunas de Santiago, Maipú, San Miguel y la Florida son las más afectadas por el delito de salida de banco. Además, de acuerdo a otro catastro realizado por el ente persecutor, se señala que las instituciones bancarias más afectadas son el Banco Estado, Banco Chile y Banco Santander. Pero ¿cómo dar solución a este problema? Los ciudadanos dicen tener algunas respuestas. Yo creo que principalmente las responsabilidades de las entidades bancarias. Ellos son los que tienen que pensar, creo que también en la seguridad de los usuarios. Pero depende mucho del lugar en realidad, porque si veo que estoy en un lugar que hay mucho público y el ambiente es medio raro, mejor no hago nada, no entro, mejor dicho, y no hago el trámite. O prohibir ingresar con celulares. Guardia especializado en detectar gente que está observando a quienes están haciendo trámites. Soluciones que en algunos casos ya están siendo aplicadas en sucursales bancarias, pero también es cierto que todavía falta por mejorar las condiciones de privacidad y seguridad de los usuarios. Respecto del hecho ocurrido en La Pintana, difícilmente alguna medida hubiese podido frenar el decidido actuar de los delincuentes. Por eso es crucial dilucidar la dinámica de este robo, tarea que está en pleno desarrollo por parte de las policías, así como la identificación y el paradero de los demás miembros de esta banda delictual. ¡Gracias!